Lo que tengo preparado es un juego divertido y se llama congelado. Lindos, lindas cosas que sucedieron en estos años con cachureos y también lindas cosas con gente que nos hemos encontrado cada vez que viajamos por el mundo. Nos vemos mañana a las 12 en punto de la tarde en Desde España, Chile al Mundo con Enrique Cayul. Mundo con Enrique Cayul El amor es uno, uno y nada más, lo demás, humo, humo que se va. Dulcemente, dulcemente, dulcemente amargo es este amor, que lo tengo y de repente huya de mis manos sin razón. Como el aire que al soplar desaparece, y como el aire vuelve, y como el aire vuelve. Ven, 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 a un mundo nuevo y mejor. Un mundo feliz donde todo se hace bien. Yo soy tu amigo Marcelo y yo te invito a cantar y para hacerlo muy bien, primero vocalizar. Yo soy tu amigo Marcelo y yo te invito a cantar y para hacerlo muy bien, primero vocalizar. Llegó la hora de entrar al club. Estamos todos, solo faltas tú, y cualquier cosa aquí puede pasar, pues Cachuleos va a comenzar. Familia Chile del Mundo, buenas tardes. Estamos nuevamente un día más, un viernes, como es costumbre para nosotros. Queremos compartir, como siempre, todo nuestro afecto, todo nuestro cariño y decirles a cada uno de ustedes, los que están en distintas partes del mundo y para nuestros hermanos chilenos en Chile, que estamos dispuestos a recibir a quien tenemos como invitado especial con un abrazo enorme, con muchísimo cariño, porque a través de su extensa trayectoria, él ha sabido también darnos muchísimo cariño y sobre todo a alguien a quienes resultan ser nuestro bien más preciado. Nuestro bien más preciado son los niños. Y él ha sabido entregar muy bien, desde el punto de vista comunicacional, todo su saber hacer, toda su experiencia. Y vamos a compartir con él, como en algún minuto lo he dicho, esta vorágine que nos va a entregar esta oportunidad única de estar con nuestro querido tío Marcelo, o el Marcelo de Cachuleos. Le vamos a dar la bienvenida, le vamos a preguntar si está conectado y si nos escucha bien. Querido Marcelo, estás invitado a la familia Chile del Mundo, te damos un abrazo enorme. Muchísimas gracias por esta oportunidad que nos regalas. Nosotros estamos felices, pletóricos, de recibirte con el mejor cariño que sabemos darte. Así que, bienvenido. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a toda la gente, a todos los chilenos, a ti, perro, que andan por ahí. Y a través de tu canal pueden saber algo de nosotros, los artistas chilenos, y posiblemente muchas otras personas que también me imagino que entrevistan. Yo soy más que el tío Marcelo, soy Marcelo de Cachuleos. Entonces, que me cambia el Marcelo Hernández por Marcelo Cachuleos Hernández. Porque todo el mundo me dice, ahí va el Marcelo de Cachuleos. Bueno, muy contento, muy contento de que me dé la oportunidad de hablar contigo y dirigirme a todo tu público. Bueno, bueno, nosotros, Marcelo, cuando nos proponíamos establecer este nexo, también queríamos descubrir, porque seguramente la gente, la gran masa te conoce como el tío Marcelo, como el Marcelo de Cachuleos, pero también hay un Marcelo desconocido, o la memoria muchas veces de la gente hace olvidar que el Marcelo que tenemos aquí enfrente, tuvo sus inicios, y esos inicios nos resultan muy entrañables también, porque es música que hemos escuchado. Más de algunos de los que están aquí presentes habrán escuchado temas, canciones con las que tú comenzaste tu vida artística. Exactamente, yo nací cantante, y digo nací cantante porque soy hijo de un cantante. Mi padre fue el mejor tenor de Sudamérica, fue dedicado a Metropolitan de Nueva York en el año 1951, y no fue porque yo tenía tres años. Entonces, desde chiquitito, yo lo escuchaba cantar y yo trataba de imitarlo. Y la primera canción que me enseñó fue mi banderita chile, la banderita de tu color. Después me decían, mamá, son tantos felices, porque ritornadate, la mía canción es difícil. Entonces yo a los cuatro años cantaba, a los cuatro años también aprendí a escribir y a leer, él me enseñó. Bueno, y la verdad es que yo lo que siempre soñaba, me hacía mis cuentos personales, mientras caminaba por la calle o jugaba, que yo podía ser un cantante famoso, y yo mismo me aplaudía. Entonces, ya me acuerdo de niño. Hasta que comencé ya a cantar más seguido, y mi papá me pedía a veces que cantaran para ciertas personas, qué sé yo, amigos de él, etcétera, etcétera. Entonces yo lo hacía y ya pensé en ser cantante. Bueno, pero había que tener un título universitario, que era muy importante. En esa época, claro, era casi la condición, ¿no? Exactamente. Entonces yo al final empecé a estudiar francés. Licenciatura en francés, pues yo, la verdad es que me da lo mismo estudiar cualquier cosa. Yo quiero entregar mi título y decir, papá, aquí está, ahora quiero cantar. Y con la sorpresa que tuve, que la Universidad de Concepción, el decano de la universidad, era Salvador Benadaba, hermano de Santiago Benadaba, el mediador con Argentina, papá, desde aquellos años. Sí, 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 sí. De los problemas con la Argentina, el sur de Chile. Él era muy aficionado a la música. Entonces un día en una fiesta que hubo de la universidad, yo canté, y al otro día me mandó a llamar. Yo dije, ¿me van a echar aquí esta cuestión? Pensé ahora. ¿Tan mal canté? Dijiste tú. No, no, dije, me van a echar por mi, no eran malas minutos en todo caso, pero era una broma. Entonces me dijo, ¿usted qué hace aquí? Me dijo, me decía Hernández, ¿usted qué hace aquí? Bueno, le conté. Y me dijo, no, me dijo, si usted quiere cantar, tiene que cantar. Entonces él me pasó un par de canciones a mí, La Edad del Amor y una canción que se llama Amalie Ponce. Y yo hablé con mi papá, y mi papá al contrario me dijo, pero mijito, hágale lo que usted quiera. Entonces yo dije, chuta, perdí tres años estudiando cuando podía empezar a cantar antes. Y ese fue mi universidad. Y ahí comencé en septiembre del año 1969, en un telefestival que hacía Sábado Gigante, y obtuve el segundo lugar. Ah, bueno, antes de ir a eso, yo me vine a Santiago, ya a radicarme, a promover mi disco, porque en Concepción me trataba en la radio de Concepción. Entonces había que ir más allá. Entonces me mandan a hablar con Camilo Fernández, que era el rey de la música. Era el rey de la música, exacto. Mítico director musical de muchos programas de televisión en Chile también, ¿no? Muchos programas, una persona que sabía mucho. Y ese día me pasó algo bien especial, porque la radio donde él trabajaba, creo que me parece que era la minería, como era tía, no recuerdo bien, quedaba en Ahumá. Entonces yo me bajé en la esquina de compañía con Ahumá, y de repente veo un asfiche tremendo de un cantante francés que se llama Herbé Vilar. Herbé Vilar estaba colgando en un asfiche con interno celeste. Yo lo miraba, bueno, me fui a la radio caminando, y cuando se abre un ascensor sale el Vilar rodeado, gente venía bajando en la radio. Y yo ya no chan, y yo le dije, pucha, esto es el gallo que yo conocí. Bueno, y Camilo me dijo que me recibió muy amable, me dijo que él tenía su sello ya repleto de artistas, y entonces me dijo, ¿por qué no vas a hacer Philips si hablas con Miriam, del dúo Sony y Miriam? Y yo creo que después se arrepintió. En todo caso, él lo tenía tan lleno de su sello. Y me mandó al sello Philips, y Miriam me tomó inmediatamente, y me inscribió en un telefestival de la canción de Sábado Gigante. Y allí yo fui, participé, con una canción que me hizo Gustavo Regal, que era el compositor que tenía José Arturo Fuentes, pero que en ese momento no le estaba haciendo canción. Entonces me dije, vamos a estar con él, y yo fui, y llegué justo a la casa de él, cuando estaba bajando el nombre a la luna, ese mismo día. Una fecha muy señalada, para no olvidarse. Claro, o sea, ya me había encontrado en el webitario, y ahora con el nombre de Alejandro en la luna. Entonces, yo traía la puerta, en realidad 1136, me acuerdo que ahí vivía el compositor, y Gustavo Regal. Entonces le dije a lo que iba yo, me dijo, espérate un poco, me dijo, vamos a ver esta clase de la televisión, así que tomamos un segundo sol, y ya me ponía un pan con mantequilla con ellos mirando eso, en un televisor grande y negro, abajo está el piano, terminado todo esto, un comentario al respecto, y me dijo, a ver, mira, canta esta canción, ven, 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 a un mundo nuevo y mejor. Bueno, esa canción me dio, la grabamos, participé, y ahí ocurrió algo muy especial, porque yo estaba seguro que iba a ganar esa festividad, especialmente porque el público votaba, entonces había una gran cantidad de cartas que influyeron en la discusión final. ¿Votaba telefónicamente? No, iban a dejar cartas, iban a dejar cartas, llegaban cartas, entonces aquí pasó algo de lo cual me enteré muchos años después. Yo dije, bueno, el profesor tenía casi un fans clave en los colegios de niñas, entonces le pidió que todos votaran por mí, yo sabía que de todas maneras iba a ganar por la votación del público porque eran miles de cartas que llegaban, aparte yo grabé la canción con el coro del liceo 2 de niñas, todas las tiran como cintas niñas, entonces todas ellas iban a tratar de que ellos ganaran y iban a llegar miles de cartas. Entonces, en la entrada que en el 13 había una madera así con unos sacos, sacos igual que los sacos de papa colgando, entonces ahí estaban todos los nombres de los artistas, no tenían papa, por supuesto, estaban los sacos de los sacos, entonces había Marcelo, Marcelo Rossi, un chiquillo de la fuente, etc., entonces ahí se iban echando las cartas. Bueno, llega el día de la final, yo canto, el jurado me saca ganador, pero faltaba la votación del público. Eso definía, digamos. Claro, ahí está, listo, y resulta que salgo segundo en la votación del público y decía, no puede ser. Bueno, segundo lugar, pero me favoreció mucho porque fue como evidente que tendría que haber ganado a pesar de la calidad de Marcelo Rossi que fue el ganador, que era Marcelo, Marcelo Rossi. Bueno, eso me sirvió como catapulta a mí. Y después, haga unos veinte años, me encuentro con Bigote Rosset en el aeropuerto Santiago. Y yo me iba a un cachurero. ¿Bigote, el humorista? El humorista, me lo encuentro en el aeropuerto, iría para el norte y yo también, porque él siempre iba a los vías, iba cerca a la Serena. Ya. Entonces tenía su familia ahí. Entonces me dice, yo te he tenido que dar una explicación a ti, le dijo. Sí, yo te hice una cuestión muy fea, me dijo, con otra palabra. ¿Qué me hiciste en Bigote? Yo trabajé tanto contigo porque Bigote fue un impacto tremendo en Chile. Y siempre me llamaba y me llevaba en su show. Y me llevaba en su show, siempre. Y yo dije, pero sí, ¿qué tan tremendo que tú traes tú me dices de otro show? Bueno, me dijo, resulta que tú me caes re mal, me dijo. Entonces, él había llegado a Canal 13 a pedir que le dieran la oportunidad de trabajar como humorista. Y alguien le dijo, aquí tienes que empezar desde abajo. Así que mira, lo que tienes que hacer, mira, aquí hay un concurso de cantantes y llegan cartas todos los días, tú tienes que echar los sobres de los artistas en los sacos que corresponden. Organizando y tal. Claro, él tenía que echarlo. Esa era la pega que le dieron para empezar a trabajar en la televisión, según me contó él. Ya. Entonces me dijo, tú me caes tan mal, dijo, y te llegaban más cartas que la cresta. Y yo se la he echado a todos al saco de Marcelo Rossi. La tuya. Claro, por eso perdimos. Perdí con mis propias cartas. Bueno, esa fue una anécdota que yo me enteré, pero con razón le dije, me dais pega, pues te remordí a la conciencia. Tenía sentimiento de, claro, tenía sentimiento. porque estaba Marcelo y yo y Marcelo Rossi. Entonces, como yo le quería llamar todas las cartas mías las he echado en el saco y por eso perdí. Yo mismo perdí tus propias cartas te hicieron. Oye, una anécdota muy simpática, muy simpática, la anécdota. De ahí me parece a... 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 que...